Bueno, Tommy, bienvenido. Esta es una entrevista del ciclo que hacemos en Café Emprendar. Café con mate, en este caso, y agua, eventualmente birra. Pero bueno, gracias por estar acá. Yo soy Coquedias Armas. Esta es mi primera entrevista también, así que si estás un poco nervioso, no te preocupes, que estamos los dos en la misma. Y bueno, gracias por tu tiempo, gracias por venir. Y bueno, presentate, contanos quién sos. Buenísimo. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, soy Tomás Espada, y supongo que les voy a contar mi historia emprendedora, así que... Perfecto. Decime por dónde querés que arranque. Y por el principio, supongo que fuiste al colegio, como cualquiera de nosotros, y terminaste el colegio y página en blanco. ¿Por dónde empezaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Bueno, siempre, yo soy el típico emprendedor de libros, siempre quise emprender, siempre tuve ese bichito, siempre tuve súper claro que no quería hacer carrera en una empresa ni nada por el estilo. Pero bueno, obviamente, como todos, al principio, bastante perdido de... Che, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Cero asesorado. O sea, en mi familia el camino era universidad, empresa grande. Perfecto. Así arranqué, porque en definitiva tenés 18 años, si no tenés una buena idea de hacer algo, vayas a andar a estudiar, porque en casa haciendo nada no te vas a quedar. Estudié ingeniería industrial en la UCA. Exacto. Después de ahí, primer laburo, supply chain en una multi, ya nada que ver, pero bueno. Para, para, explícamelo en castellano, ¿qué quiere decir eso? Ah, ingeniería industrial, muchos ingenieros industriales terminan laburando en plantas industriales. Ok, hasta ahí, entiendo. Ok, nada que ver con lo que a mí me interesaba, pero bueno, también era conocer, probar, era chico, etc. Una experiencia que tenías que tener antes de mandarte a emprender. Sí, exacto, tal cual. Sí, en realidad yo me quería mandar a emprender de entrada, todavía no tenía claro qué hacer, con quién, cómo, etc. Exacto. Y ahí duré, no sé, un año y medio como mucho, y me mandé a hacer mi primer proyecto, ya en el rubro tecnológico. Era lo que me divertía, viste, aparte nada, joven, mundo nuevo, era como lo que más me interesaba. Y hicimos una aplicación que, bueno, no funcionó, o sea, hoy desgraciosa la anécdota, pero se llamaba Night Up. Era una aplicación, una especie de red social para el entretenimiento nocturno. En ese momento mi mujer no estaba muy contenta, obviamente, con el rubro que había elegido. Pero se me había ocurrido la idea de, yo veía a la gente, en ese momento existía Foursquare, no sé si se acuerdan. Era como una app que vos hacías check-in. Entonces vos veías la gente que, no sé, estoy hablando de época BlackBerry, ¿no? Perfecto, bien. Un poco de tiempo atrás. La gente iba diciendo, estoy en una Starbucks, viste, check-in en una Starbucks, y así sucesivamente. Yo no terminé de entender. Lo que podría ser una historia de Instagram que subís diciendo, estoy tomando un café en tal lugar. Exactamente, tal cual. Pero estaba súper enfocado en la geolocalización, no tanto en la foto, en la imagen que es Instagram. Para mí eso no tenía sentido, pero sí tenía sentido, si querés más, en la noche. O sea, bien, estoy en este bar, estoy en este boliche. A ver quiénes están ahí, hablemos con las minas que están, hagamos un pre-boliche, a qué boliche van después. Bueno, con esa idea, que es un negocio que hoy no le recomiendo a nadie meterse en ese rubro, porque es súper complicado todo lo que es redes sociales y mobile. O sea, si la pegás, la pegás fuerte, pero es muy difícil engancharla, cambiar el hábito a la gente. O sea, todo lo que es cualquier aplicación, no sé, a lo Instagram, una vez que se metió en el hábito, es muy fuerte, tiene efectos de red, que ya la gente no sale más, se escala. Pero llegar hasta ahí es muy complicado. Entonces, no fue mal, hicimos un montón de cosas mal, igual éramos chicos. ¿Quiénes son? Éramos. Mi cuñado y yo, que éramos los socios. O sea, tu primera experiencia emprendiendo fue con familia. Fue con familia. Bien, vamos a volver a eso. Sí, fue con familia. No, igual, buena experiencia. O sea, hoy seguimos siendo bastante amigos con mi cuñado. Bien. Pero nada, levantamos guita, friends and family, la típica, y gastamos la mitad de la plata y le volvimos a los inversores la otra mitad de la plata. Básicamente nos dimos cuenta que, nada, muchas lecciones aprendidas. En ese momento BlackBerry no es como hoy, que caímos ahí, que todo vuela. Intentamos lanzar en Android, iOS y BlackBerry al mismo tiempo, nos dimos cuenta que había que lanzar en una sola plataforma, enfocarse ahí, como prender el fueguito, y después salir a hacer multiplataforma y crecer. Como hicieron todos, pero bueno, nada, entre que era joven y que era todo muy nuevo, no fue mal. Así que esa fue la primera experiencia mía emprendiendo. Y de ahí... Pregunta. Sí. Para hacer este emprendimiento propio, ¿ya habías renunciado a la multinacional o lo hiciste en paralelo? Había renunciado. Ah, bien, o sea, fuiste all-in. All-in. Me la voy a jugar a todo o nada. Era chico, entonces no tenía una estructura de gastos, no tenía hijos ni nada así. Podías permitirte la derrota. Sí, tal cual. No era tan grave el costo. De hecho eso para mí estaba bueno, como para sacar una conclusión. Estaba bueno para mí emprender de joven porque no tenés mucho que perder. Yo conozco muchos que tal vez te dicen, yo voy a hacer primero una carrera en una empresa y después cuando aprenda y sepa un montón, a los 35 años me voy a mandar. Y a los 35 años seguramente tengas dos, tres hijos, gastes ya una guita por mes y ya... No te digo que no se pueda hacer, pero... El riesgo es otro. El riesgo es otro. Y aparte lo que aprendés emprendiendo no tiene nada que ver con lo que aprendés en una empresa. Eso es para, si querés, otra parte de la charla. Bueno, ahí nada. Nos fue mal, cerramos. Dije, che, me copó, aprendí un montón. Aprendí un montón de rubro tecnológico. Yo no sabía ni lo que era un programador. O sea, soy ingeniero industrial, no tiro código, pero, nada, no sabía nada. Me llevo un montón de lecciones aprendidas. Y quería revancha, dije, yo no voy a volverme a la multi, quiero volver a probar. Pero sí quiero hacer algo menos riesgoso. Y ahí es donde encontré este rubro que se llama SAS. Te lo explico, es básicamente software en la nube. O sea, es software SaaS service que es básicamente venderle a las empresas un software. Lo novedoso que tiene es que históricamente el software se vendía, vos pagabas y te daban como el CD y lo instalabas. Ahora es un software que vos consumís online, como si fuese Spotify, en donde vos lo probás y después pagás un abono mensual. Cuando uno lo querés usar más, te da de baja. Pero funciona así, es un modelo recurrente. Entonces yo quería hacer algo que era más, no sé si más fácil, pero por lo menos menos riesgoso. O la relación riesgo-retorno era distinta. Si te va bien con un SAS en el mundo pyme, te va bastante bien. Si te va bien con una red social, te tenés un unicornio. Entonces yo dije, che, quiero hacer algo que es de última, no será, viste, no sé, la vendo en mil palos. Pero tengo más chances de que esto tenga éxito. ¿De qué camine? De qué camine y bueno, obviamente también te puede ir bien. Tal vez no es tan explosivo o tan, viste, no sé, tan interesante. Yo cuando estaba con la etapa, contaba, no sé, a todo el mundo le encantaba la idea y era algo divertido que estaba haciendo. Después me fui a hacer software de gestión para mí mismo. O sea, súper aburrido. Fui a algo re divertido, canchero para contar, a algo que hacés vos, viste, me acuerdo de ir a vender el software y, no sé, ahí cayó el de sistemas, viste, caía yo. Ahí va, perfecto. O sea, pasaste de ser el tiquetero de la noche, el canchero, al nerd de sistemas. Una cosa así. Me encanta. Pero bueno, lo que tiene este emprendimiento, que es contarme en la empresa, lo decimos en Argentina, en sí nos fue bastante bien. La hice con dos amigos de Cuba, con Cruz Albán y Patricio Bosch, que como te decía antes, era más, viste, no sé, más trade forward. Nosotros íbamos, hablábamos con las pymes, che, ¿cómo llevas la administración? Y uso de 40 Excel. A ver, mostrármelos. ¿Cómo llevas el stock, las cuentas corrientes, cómo facturabas? Y a partir de eso a, bueno, ¿cómo puedo yo resolver esto? Era como más concreto a el emprendimiento anterior. O sea, para ver si te estoy siguiendo, tu idea fue esos 40 Excel que tenían las empresas, unificarlos en una solución que vos les brindabas. Tal cual, en la nube, o sea, en la entrada. Mirá como te seguí, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí, o sea, no estábamos inventando la rueda tampoco, o sea, vos mirabas. O sea, yo literalmente me decía, che, ¿cómo se vio la idea? Quería emprender sí o sí y estaba mirando qué estaban haciendo los fondos de afuera, qué estaban invirtiendo las aceleradoras. Para nada, no de lo que quiere pegar. Yo veía que afuera, en todos lados, todos los otros estaban en la nube. Y acá en Argentina venía bastante más atrasado. Habían dos o tres haciéndolo, pero bastante nuevo. Eso sumado a que un familiar mío tenía una pyme, ¿viste? Entonces, como que me pude acercar desde ahí. Y nada, vi la necesidad bastante clara de, o sea, hay gente que, no sé, vos tal vez vendés ropa. Y te encanta desarrollar el producto, desarrollar la marca, pero la administración no te diría de para nada. Pero la tenés que hacer. Tenés que saber si te deben plata, si debes plata, cuánto de plata tenés en la caja. O sea, si estás ganando, si no estás ganando. Normalmente, ¿a qué recurrís al Excel? Entonces, tenías 80 planillas, que entre sí no estaban vinculadas y demás. Entonces, el software, de alguna manera, te resolvía eso. O sea, ganás mucho tiempo. Y estuvo, la verdad que fue muy bien. Esa empresa, después de ocho años, tuvimos 2.000 clientes, 30 empleados. Todo en Argentina. Ya me estaba empezando a aburrir, porque ya, como que habíamos encontrado un techo, nos costaba mucho abrir en otro país, porque el software estaba muy desarrollado para la Argentina. Entonces, lo que es contable, no sé, acá tenés la FIP, en Colombia tenés otra FIP distinta. Entonces, en cada lugar es distinto. Entonces, era muy complicado adaptar el producto. Y, nada, en ese contexto, que la empresa, como te estaba contando, o sea, nos iba bastante bien. Pero yo ya me estaba aburriendo, porque ya salía de memoria, digamos. O sea, todos los meses metíamos 90 clientes. Funcionaba medio solo. Y era como, si me quedaba, me quedaba ajustando una tuerquita chiquita de una máquina que ya estaba reaceitada. Perfecto. Pero que ya tenía como principio y fin en sí misma. Había, claro, había perdido la capacidad de moverla en perímetro, por decirlo de alguna manera. Como que yo sentía, che, con un PIB acá, le pagamos bien y yo, mis socios terminamos haciendo todo lo mismo, ¿no? Nos damos un paso al costado, ponemos un buen equipo. Y, nada, reunión estratégica, arriba, obviamente, tenemos métricas, reportes, un montón de cosas que funcionaban solas. Y el negocio no va a cambiar. Fue así, de hecho, el negocio no fuimos ya hace, no sé, dos años. Y sigue caminando. Sigue caminando. Sí, de hecho, nos fuimos literalmente, porque la empresa la vendimos. O sea, así termina esa historia. Viene un grupo, un fondo, es como una especie de, técnicamente una holding de empresas de software. O sea, tienen 200 empresas de software a nivel global y el negocio de ellos es ir comprando empresas en distintos países. Bastante fuertes en Latinoamérica. O sea que fue un win-win, porque ustedes estaban medio aburridos y a ellos les venía bien. Sí, nos cerró, nos cerró. Te hago una pregunta, Tomi. Sí. Cuando ustedes deciden arrancar esta empresa, ¿no? ¿Cómo fue el tema de elegir a tus socios? ¿De quién fue la idea? O sea, fue a vos que te prendió la lamparita y fuiste a buscar a estos dos amigos porque tenían determinadas características que a vos te gustaban. O un día tomando una birra, o uno dijo, che, ¿y si hacemos esto? Y los otros fojonearon y dijeron, vamos para adelante. ¿Cómo fueron esas primeras charlas? Bien. ¿Cómo aprendió la llamita? Sí. No, bueno, encima con amigos, que está buenísimo. Si te salís bien, está buenísimo. Puedes poner en riesgo a tu amistad si te salís mal, por suerte no. O sea, sos un arriesgado, porque vas de la familia a los amigos, tu próximo aprendimiento con tu mujer y ya, cartón lleno. No, no creo que llegue hasta ahí. Ok. La prudencia la acabaste hablando. Sí, sí, no, ahí ya sería otro nivel de riesgo. Bien. Y, no, ¿cómo arrancó? En realidad, yo arranqué con la idea y yo tenía, empecé primero, empecé a juntar, fue todo muy al mismo tiempo, porque me juntaba con los dos. Juan Cruz Albani estaba justo en el rubro PYME, para los financieros, le prestaban guita a PYME, o sea, nada que ver, pero está en el rubro PYME y también siempre emprendedor, estaba como una empresa familiar y empezamos a hablar de, che, no estás viendo esto, vos que conoces a las PYMEs, ¿cómo ves esta idea? Yo le mostraba un software en Brasil, llamada Conta Azul, o sea, quiero ser algo parecido en Argentina, ¿cómo la ves? Empecé a entusiasmar, nos empezamos a juntar y fue tomando forma. En paralelo, Patricio Bosch, mi otro amigo, estaba también como viendo de meterse en una especie de software para restaurantes, o sea, no era lo mismo, pero medio parecido. Nos empezamos a juntar y bueno, nada, una cosa a la otra fue, che, esta idea es medio la que más nos gusta, enfoquemos acá, abrimosla y así fue, así que como arrancamos. Bien, y una vez que vendieron, o sea, vendieron la empresa, ¿cómo es la toma de decisiones en una, o sea, teniendo un emprendimiento entre amigos? ¿Estuvieron los tres de acuerdo? ¿Hubo que convencer una parte, la otra? Mirá, por suerte, nosotros siempre, al ser tres es más fácil, porque con dos siempre alguien desembata, pero la verdad es que nunca tuvimos que desembatar en nada serio, siempre buscábamos la forma de ponernos de acuerdo, o sea, sobre todo en las decisiones importantes, si estamos hablando de qué color poner el botón de la página y yo perdía, bueno, a nadie le importaba, pero si era algo más importante, intentábamos consensuar a, o sea, pobre tal, se está quedando afuera la decisión, intentemos encontrar un término medio, y con la venta, la verdad que no, no, fue muy simple la decisión, no tuvimos demasiado análisis, nos pagaron lo que queríamos que nos paguen, nos da un poco de miedo a Argentina también, o sea, somos 100% franco, es un país muy volátil, viste, y nosotros, nada, la empresa nos estaba yendo bien, pero habíamos empezado a ganar plata interesante, no sé, hace dos años, entonces estamos recién empezando a armar, pero nada, como que no tenés todavía tu casa, viste, activos, ni nada así, y vos decís, che, este negocio está buenísimo, pero estoy en Argentina, claro, desea preguntar un poco a gente más grande que yo, y te dicen cuántos pibes se la quedaron o no vendieron, y después ahí se los llevó puestos, o sea, quedaron sin nada, eso sumado a aquel número que estaban pagando, estaba muy bien, o sea, la decisión fue bastante fácil, después de vender la empresa en sí fue un dolor de cabeza, o sea, tardamos nueve meses, le dijimos, dale, la vendíamos en tal número y firmamos una carta de intención hasta que se vendió un embarazo, o sea, nueve meses de ir y vuelta, o sea, la pariera, sí, literal, auditores, fue infinito, y en el medio Argentina, kilómetro, dólar, todo, que vos decís, entonces, se va a cagar, no se va a cagar, ya el final era, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa, tal cual, y a mí en lo personal me cerró porque de alguna manera también, como que te metes en una cárcel de oro, porque tenés una empresa con amigos, de repente te empieza a llevar poco tiempo, te va bien, ganás, viste, plata bastante copada, es difícil salir de ahí, para decirle, che, quiero armar otra cosa diez veces más grande, hay que salir de esa zona de confort, viste, claro, renunciar al golf del viernes para volver a, claro, bueno, yo justo no juego de golf, pero mi socio juega bastante, mirá, sos la excepción a la generación, sí, la verdad que sí, soy de los pocos que no juegan, pero cuenta pendiente, pero sí, tal cual, o sea, es, nada, che, pará, estoy pasando bien, viajo, ahorro, vivo muy bien, viste, hay que salir de ahí para armar otra cosa, viste, por suerte, nada, yo venía medio con ese tema en la cabeza, y la venta se hizo todo muy fácil, porque fue, te salió redondo, chau, y esto fue hace dos años, y ahora, sí, literal, o sea, este mes se cumplieron dos años, post pandemia, venden la empresa, vendimos dos mil veintidós, sí, o sea, sobrevivimos la pandemia, ¿cómo fue eso? ser emprendedor en pandemia, o sea, miedo, ¿pero los afectó en algo? No, 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 o sea, obviamente, como que tuvimos una parte muy mala, que fue que muchas pymes empezaron a cerrar fuerte, entonces, si cerrás, obviamente, che, no estoy vendiendo nada, para quién es un software, no empezás a dar de baja, empezás a bajar tu costo fijo, entonces perdimos muchos clientes, pero por otro lado, explotó todo lo que es e-commerce, emprendedor nuevo, porque la gente medio que, oché, tengo que salir a hacer algo, y eso como que terminó medio compensando, salimos empatados, te diría, obviamente cuando arrancó, nada, a nivel de incertidumbre muy alta, así, che, está durando hace cinco años, armé esto, armamos esto, y ahora que no ha pasado, porque bueno, creo que le pasó a todo el mundo que estaba teniendo esta pandemia, y era un ingeniero, ¿no? Nadie se podía imaginar, así que, nada, la pasamos, zafamos, ya, no pasó nada. Bien, y después de vender la empresa, ¿para dónde cumpliaste? ¿Cómo fue? Nosotros, justo antes de vender la empresa, habíamos armado una agencia de marketing. Ok. En paralelo, porque teníamos más de dos mil clientes, y dijimos, che, ¿qué más les podemos vender? Vendámosles servicios de marketing. Los mismos tres. Hasta ahí los mismos tres. Bien. Hasta ahí los mismos tres, o sea, la historia completa es así, y armamos la agencia, en realidad teníamos un equipo interno de marketing, que funcionaba muy bien, o sea, teníamos mucho negocio de marketing digital, porque a la empresa le hicimos crecer mucho por ese rubro, y después cuando aparece la oportunidad de vender la empresa, a los flacos no les interesaba comprar la agencia de marketing, entonces, como que hicimos un spin-off, y se separó. Bien. En esa agencia, es que ahí, si querés, detecté la oportunidad con el emprendimiento nuevo, que estoy hoy en las primeras etapas remándola de vuelta en dulce de leche, sí. Tommy, ¿qué onda a la hora de contratar gente? Digo, esto que nombraste que justo uno de tus socios tenía varios hermanos trabajando en la empresa de ustedes. ¿Cuál era el criterio entre ustedes tres a la hora de contratar empleados? ¿Qué tenían en cuenta que no...? Bueno, claramente veo que, ya lo hablamos, sos de tomar riesgos de trabajar con familia, de trabajar con amigos, pero bueno, seguir ampliando. Una cosa es que tu socio sea tu amigo, y otra cosa es contratar al amigo de tu amigo, al que fue al colegio con tu amigo, al hermano de tu socio, y arriesgarte a que haya problemas en esa segunda... Sí, seguimos en esa misma línea. Era como, ya está, metí el pie, lo meto a fondo. Bien. Terminamos contratando amigos, hermanos, hermanos de amigos, y la verdad que nos fue mejor con gente así, súper conocida, que con gente no conocida. Realmente no éramos 30 personas, no eran todos así. Se ve que el componente de la confianza genera algún compromiso adicional, que tal vez la persona que no tiene esa relación o ese vínculo no la tiene. Pero te estoy tirando tipo estadística de... Che, pasaron 8 años, no fue... Realmente hay excepciones ni hablar de los dos lados. Nada, nosotros siempre fue ser súper transparente, de che, sí, somos amigos, somos hermanos... Pero acá se labura. Pero se labura y si no funciona, no funciona. Y improvisemos la relación, hablemos las cosas de frente y chau. Y nada, la verdad que alguna charla incómoda que otra, por supuesto, cualquiera tiene. Pero fluyó bastante bien, sí. No fue bien. Y ahora en el Matrix sigo con el mismo criterio. O sea, tengo uno de mis hermanos laburando conmigo. Otro amigo laburando conmigo. Mi socio, mi amigo. Después, bueno, la parte de programadores. Ahí si querés, ya no tengo amigos programadores. Entonces ahí es como que obviamente tenés que ampliar la red. Aparte sos todo remoto todo el día y demás. De hecho, los programadores hoy están en el interior, no están en el Matrix. Y nada, somos ocho. Estamos en las primeras etapas. En la primera parte del proyecto que... Yo como founder lo estoy re mangado, haciendo las demos, contestando el chat. Listeando funcionalidades, que ya me había olvidado de lo que era eso yo. Pero ahora es necesario. Porque tenés que... Tienes que pasar vos por ahí para darte cuenta. Che, va por acá, no va por ahí. Si vos arrancás el emprendimiento. Diciendo, ah, yo ya sé cómo es esto. Ya me fue bien. Contrato cinco pibes y me siento tomando un café. Muy difícil que te vaya bien. Al principio tenés que estar vos ahí para mí. Identificando bien el cliente de la necesidad. Cómo posicionarlo. Probando los canales de marketing. Y bueno, nada. Estamos empezando a... De a poquito, hoy tenemos 50 clientes. Lanzamos hace octubre del año pasado. Estamos como pasando esa primera etapa del SaaS. Que es bien dura, bien difícil. Que es... Nada, llegar a tener clientes de que usen tu producto. Que les guste. Que se queden. Es fundamental. Claro. Que no sea vengo, pruebo. Que me voy. Que paguen y que les guste. Entonces yo ya sé quién es mi cliente. El producto les resuelve una necesidad. Pagan, etc. Pero ahora paso a la siguiente etapa. Que es el tema de la adquisición. O sea, hoy nosotros estamos metiendo 7, 8 clientes por mes. Con 7, 8 clientes por mes. No hago una empresa. Necesito meter. O sea, 30, 40. Y después para arriba. ¿Viste? ¿Por qué? Porque necesitabas una masa crítica del cliente. Para pagar los costos fijos. Bueno, etc. Me empecé a dar cuenta... Nada. Primero, para mí era... Yo me fui a seguir en el software. Aprendí a pegarle un clavito. Me voy a poner a inventar la rueda. Perfecto. A hacer otra cosa. Dije, quiero volver a hacer lo mismo. Pero, lección aprendida de Contaram. Global. O sea, el error más grande de error. Bueno, fue bien. Sí, esto que contabas de que te habías quedado limitado a Argentina. Querías hacer algo que fuera... Exactamente. O sea, no pudimos terminar de escalar. Porque si hubiésemos estado, viste, rompiéndola. De, che, tengo 2.000 clientes. Voy a tener 10.000 en 3 años. No creo que hubiese vendido la empresa tampoco. Entonces, era un tema de... Como te decía. O sea, el mercado argentino. Llega un momento en donde lo termina saturando. Claro. Te limita. Te limita. Entonces, yo dije. Y aparte, es una picardía. Porque en software, si hubiésemos hecho algo que no tenía que ver con la contabilidad. Sí. Gestión de stock. ¿Sabes? El mexicano necesita gestión de stock. Y el colombiano y el americano. Entonces, era hacer el software parecido. Y ya podíamos hacerlo global. Entonces, fue un error de concepto. Que nada, obviamente, con el delio del lunes, ¿no? Pero, en ese momento, la necesidad que habíamos identificada era esa. Entonces, dijimos. Che, arranquemos. Y nos decíamos. Realmente, no es que esto no lo habíamos pensado. Decíamos. No, porque después le agregamos contabilidad mexicana. Y salimos. Y eso después fue. Imposible. Imposible de hacer. Entonces, acá lo que dije fue. El mismo rubro. Global. Y después también quería un cliente un poco más sofisticado. Esa otra cosa que aprendí es. Que el ticket promedio que te pagan. Cuando tenés escala. Es muy importante. O sea, el cliente chiquito. Nosotros contamos. Apuntábamos a la base de la pirámide. Se nos pagaban, tal vez, 40 dólares por mes promedio cada cliente. Y ese cliente cierra más. Entonces, la retención de por sí de la cartera de clientes es más baja. Porque tenés un cliente más chiquito. Y era un cliente. Es un cliente más grande. Hoy estamos apuntando a clientes que pagan, ponerle 150 dólares por mes. Es un cliente que a mí, por lo menos, me divierte más. Más sofisticado. Bien. Decís, che, resuelvo algo más a fondo. O sea, no un emprendedor que está en su casa aburrido y se puso a hacer fundas de almohadones. Por decirte algo. Sino algo como un poquito más de recorrido. Tal cual. Yo te pregunto para ver si te estoy siguiendo. No, no, no. Sí, re. Ahora lo que hacemos nosotros es software para equipos que hacen marketing digital. Eso es un resumen. Por marketing digital me refiero a la parte de pauta. Si vos manejas anuncios en Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn, etc. Vos tenés que gestionar esas campañas. Entonces, hoy, si querés, nuestro cliente más obvio son las agencias. Que las agencias hacen eso mismo, pero para muchos clientes. Entonces, tiene esa necesidad multiplicada por N funcionalidad de clientes que tengan. Tenemos también algunas empresas que, si vos tenés una empresa que corre anuncios y demás, también, por supuesto, que te puede interesar el software. Pero más que nada, apuntamos a agencias. Entonces, ahí te vuelvo, si querés, a cuando habíamos armado nosotros nuestra agencia. Yo veía ahí, el día a día, que era bastante problemático armar reportes para los clientes. Los clientes quieren saber, che, ¿cómo vengo? La plata que estoy poniendo en publicidad. ¿Estoy recuperando? Estamos ganando. Hay retorno sobre la inversión. Hay bajos. Todo el tiempo que se perdía en sacar las métricas de todas las plataformas, para poder armar reportes y demás. Una necesidad que vimos de primera mano con la agencia. Que ahí es medio que eso sale para el día de Mastermetrics. Y después, nada, obviamente, otras cosas adicionales. Por ejemplo, no sé. Te tira alertas a lo que pasaba constantemente. Era, se rompió una campaña por X motivo. Te rebotó la tarjeta de crédito o porque Facebook te dio de baja la campaña porque estaba junto a la política de privacidad. Y te cuentas 10 días más tarde y el cliente te mata porque perdiste 10 días del mes. O te pasaste de presupuesto. Entonces, muchísimas cosas pasan que vos, cuando empezás a crecer, desbordás. Se te pasan las cosas. Y la alerta es clave porque la alerta te avisa. Te levantás a la mañana con un mail de ayer. O hoy a la mañana pasó. Tal cuenta se frenó. Este cliente que tiene que meter 10 ventas en Shikomers, metió 5. Entra a mirar. Te anticipás al problema. Te anticipás al problema. Entonces, los equipos lo que hacen con la herramienta es, agilizan mucho en lo que es armar reportes para sus clientes o para ellos mismos si son un cliente directo. Son más eficientes. O sea, al estar alertados de potenciales problemas, terminan haciendo que la campaña funcione mejor. Y es un poco la idea, ¿no? Como una herramienta de marketing enfocada en equipos que hacen la parte de performance puntualmente. Entonces, puntualmente, ¿qué tiene el software? Tiene tres módulos principales. Si querés, el primero es que te deja ver en un lugar la información unificada. O sea, vos hoy tenés que entrar para cada cuenta que manejás en cada plataforma todos los días para ver cómo viene. Mucha gente no lo hace y ahí aparecen los problemas. Esto te permite ver en un lugar todo. Después, con tus objetivos, colores. Entonces, ves como un semáforo de, che, ¿cómo estamos viniendo? Ah, mira, no sé. Brasil viene mal. Lo ves todo en un lugar. Es un lugar de tener que entrar a 80 lugares. Después, las alertas. Configuradas alertas que te avisan. Te avisan si algo se rompió o no estás cumpliendo con un objetivo. Te avisan. Y el tercer lugar, los reportes. O sea, te permite armar reportes o dashboards que sirven para vos, como analista que estás corriendo en la campaña. Si querés mirar la información de las campañas para tomar decisiones. Y decir, che, no sé. Este grupo de anuncios está funcionando peor. Hace tres semanas. Voy a hacer un cambio. Y también lo necesitas para pasarle, para compartir esa información. O sea, si vos sos una empresa, tal vez se lo tenés que compartir a tu jefe. O si sos una agencia, seguro se lo tenés que compartir a tu cliente. A tu cliente. Sí. Claro. Así que eso es lo que hace la herramienta. Genial. Tengo una pregunta personal. ¿Cómo manejás el balance o el malabarismo entre el tiempo en...? Bueno, dijiste que estás casado, que tenés hijos. En tu casa, con tu familia, y el ser tu propio jefe. Y esto de... Bueno, me imagino que tendrán una oficina, pero trabajás mucho desde tu casa. Como esto de, bueno, ya corto y me ocupo de mis hijos, de mi vida familiar. O es fin de semana, no voy a estar pendiente del teléfono. ¿Cómo manejando mi espada ese equilibrio barra desequilibrio? Para mí está todo mezclado. Ok. Primero, ya tengo hijos más grandes. Entonces, no era lo mismo los primeros años que contaran. Porque mis hijos tienen 12, 8 y 7. Entonces, es más fácil. Se bañan solos, por lo pronto. Claro, te acuerdo. Es mucho más ágil todo. Que es la primera etapa. Que nada. Es otra cosa. Sí. Después, voy a la oficina los miércoles nada más. Así que, súper remoto. Y después, yo no me despego nunca del trabajo. O sea, me levanto el sábado a la mañana. Y si mi hijo no tiene fútbol, nada. Saco la laptop y me pongo a laburar porque me divierte. La verdad, no juego al golf, como te dije. Prefiero... Me divierto. Obviamente, tengo una vida social y hablar. O sea, tengo amigos, hago de todo. Tengo una vida para mí bastante equilibrada. Lo que pasa es que también en el mundo de hoy, como que no perdés tiempo, viste. No pierdo tiempo en la oficina. No pierdo tiempo, no sé. En traslados, en ir, venir, o sea. No sé. Es como que laboral, en la empresa soy muy, viste. No distraerme con... No sé. No voy a eventos de entrenadores. No hago nada que no sea... Generar potenciales clientes y decirle a los programadores, el feedback para que eso vaya y vuelva y... O sea, que somos unos privilegiados de tenerte acá. Sí. Bien. Vamos, carajo. Emprenderlo, bro. Entrevistar a Tomás Epada. Buenísimo. No, no, no. Tampoco a Epada. Viste quién soy yo. No le gané a nadie. Pero sí, nada. Es como que soy... En ese sentido, intento ser exigente con mi tiempo. Pero después sí. Llegan mis hijos del colegio y estoy ahí. Pero yo en el colegio, viste, los duermos. No, estoy re contento. Yo creo que hoy en día el mundo este te permite eso, ¿no? O sea, por suerte, no estoy ni todo el día arriba de un avión. Tenemos clientes en siete países. Todos online. Nada. We meet. Chau. Entonces tengo bastante tiempo para estar en mi casa. Incluso la mujer a veces me dice, ¿No querés meter dos días por semana en la oficina? No. ¿Por qué? Hace un rato decías como que si vos pudieras darle un consejo a alguien que quiere emprender, que aproveche y que emprenda de joven. ¿Cuál sería eso? El consejo que Tomás Espada le daría hoy a un emprendedor. Y esa me gusta. La verdad que para mí se aprende emprendiendo. Yo no creo eso de aprendo en la multinacional y después me voy a emprender. Para mí eso puede funcionar. Lo ha hecho un montón de gente. No estoy diciendo que no aprendes en la multinacional. Para mí, de hecho, para mí, dos años de multi, para mí, le vienen bien a cualquiera. Porque la multinacional te da cierto orden, cierto proceso, que después está bueno llevar a otro emprendimiento. Pero para mí la montaña rusa emocional de armar un emprendimiento, lo más aún en la Argentina, se aprende haciéndolo nada más. Así que, nada, sí. Eso, arrancar de joven. Y después, nada, algo muy personal que a mí me sirvió mucho, es leer. Que para mí es un hábito de que, si no lo tenés, intenta incorporarlo. O en un formato que sea, puede ser post-actual también. Pero nada, es como que... Nada, perdón. Sí. Leer material relacionado a los emprendedores, decís, o leer El Señor de los Anillos. No, no. Relacionado... No, no. Te pregunto, porque digo... No, no. Relacionado al rubro... No, pero desde la historia del pibe que hizo Nike, hasta un libro de marketing digital con la nueva tendencia. O sea, ese mix, para mí es como que... No sé, al menos yo, por lo menos, siempre como que te va llevando algo que te mantiene, si querés... Actualizado. Sí, actualizado, te mantiene paranoico, también, viste, que también es una dosis necesaria, viste, y te hace pensar más en grande, que para mí eso es una de las cosas claves, que hasta yo intento, viste, decir, che, si el objetivo es 2.000 clientes en dos años, ¿por qué no hace 5.000? Y si vos partís un objetivo más grande, el plan para... Cambia el plan, viste. Claro. Entonces ahí para mí hay algo, como que tal vez... Nada, esa relación riesgo-retorno, para mí hay que arriesgar más, sin locuras. Yo tal vez intentando hacer Instagram a los 22, tal vez es una locura, pero bueno, nada, eso. ¿Cómo es el ecosistema emprendedor hoy en Argentina? Bueno, claramente creció muchísimo en los últimos años, o sea, no sé, hoy ya hay aceleradoras, fondos, eventos, organizaciones de todo tipo. Si te querés meter en el mundillo, es fácil. Yo tal vez lo que diría es, como que por un momento eso, para mí es como que... Al principio, yo cuando me quería meter y no tenía ni idea de nada, me sirvió. Ir a los eventos, escuchar, qué sé yo, te contagiás, empezás a entender un poco, viste, para dónde ven las cosas y qué sé yo. Después para mí, cuando entras en modo ejecución, tenés que como sacar eso al costado. Para mí, hay emprendedores que se la pasan en eventos y dando charlas y es una forma de hacer las cosas y le sacarán el retorno a eso. Yo no lo termino de ver porque tampoco es lo mío, yo no me siento cómodo en ese contexto. Bueno, por suerte, hoy te tocó con entrevistaciones y te conozco de casi toda la vida. Bueno, por eso vine, más fácil. Y después, ¿qué más con respecto? Nada, bueno, está el... Para mí, por humilde opinión, creen todos que el único camino es el venture capital. Ok, o sea, hoy, ¿cómo funciona? O sea, aquí lo que cree todo el mundo en tecnología. Que el único camino es al unicornio. Un unicornio o nada. Ok, es binario. Perfecto. Y con un unicornio tenés que levantar ocho rondas de inversión. Si no, es imposible ese nivel de escala sin sucesivas rondas de inversión. Ok. Entonces, ahí es como que el mindset es, viste, ok, ¿qué tengo que hacer para alcanzar X milestone para la siguiente ronda? Etcétera, etcétera, etcétera. No digo que esté mal, para nada, me parece súper divertido. Claro, pero hay un unicornio en 10 millones. Exactamente. O sea, primero es, miremos la matemática de los fondos que invierten emprendedores. O sea, no sé, el unicornio es, viste, hay, no sé, 12 en Argentina en 20 años. Con lo cual, el fondo pone 30 fichas porque sabe que 25 se van a fundir. Entonces, que a vos un fondo te haya puesto 500 lucas, no tenga ninguna garantía de nada. Sí, te da la garantía de que 90% cierres, básicamente. Que tal vez si no tenés la plata es 99%. No estoy diciendo que levantarla haga que tengas menos chances, pero digo, eso es una parte de la película que tal vez la aprendí después. De entrada, como que todo el ecosistema es, viste, este es el camino. Da, levanté una ronda, levanté otra ronda y tenés que entender eso, viste. Y después hay mil millones de grises, o sea, hay emprendimientos que... Me pasa a mirar los master metrics. No tengo claro que voy a hacer todo. O sea, no sé si voy a hacer. Ahora estamos creciendo. Si voy a levantar una ronda, venture capital, para intentar conquistar el mundo. O si voy a hacer algo más chico, friends and family, viste. Incluso pagando una tasa de interés en lugar de vender acciones. Y nada, para mí tiene mucho que ver con a dónde veo el proyecto yendo. Porque hay veces que te podés quedar en la mitad del camino. De hecho, te pasa a la mayoría. O sea, levantás mucha guita en una población muy alta y después no podés defender. Y todo es, viste, espectacular. Si vos vas cumpliendo y crecés, 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 levantás otra, crecés, 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 levantás otra. Y eso ni hablar con los sitios de mercado. O sea, no lo que pasó. La pandemia, 2021, levantaban todos con una powerpoint, con una evaluación de 15 palos verdes. Y hoy, para levantar a 15 palos verdes, tenés que estar facturando, no sé, 3 palos verdes. Entonces, todos los emprendedores que levantaron a 15 palos verdes, ahora llegan... Uy, se me está empezando a acabar la guita. ¿Qué? Levanté un palo a 15 palos. ¿Cómo vengo? A ver, es venir re bien. Pero venir re bien, a veces estás facturando 500.000 dólares por año. Claro. Cuando vayas a decir, che, ahora quiero levantar algo que dice el librito. Levanté a 15, ahora levanto a 25. En el contexto de hoy, de lo que te están pidiendo, porque cambiaron, cómo evalúan a las empresas en función a todo lo que pasó en el mundo, las tasas y bla. Y ese emprendedor hoy tiene un quilombo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una evaluación para abajo. Y si hace una evaluación para abajo, el inversor anterior tiene una cláusula que no se va igual, va a salir por dos. Entonces, ahí lo que te va a pasar es, el inversor nuevo, tal vez entra a 6 palos. Y el anterior también va a entrar a 6 palos, cuando uno se la va a comer dentro de 15. Y eso terminó siendo de que vos te quedaste con un poquito así de tu empresa. Entonces, nada. Son cosas que tenés que tener en cuenta. Eso digo. O sea, no digo que no hay que hacer ese camino. Digo, conocí un poco cómo funciona todo antes de meterte ciego a hacer ese caminito. Hay grises. Hay pibes que levantan, arrancan venture capital y después terminan con un lifestyle business que ganadita. Sí, me imagino que como en todo, también debe estar esto de decir, bueno, yo empiezo este mundo. Tengo el unicornio idípico de a lo que quiero llegar. No sé, ahora me pasa. Yo soy actriz. Bueno, me encantaría trabajar con Tarantino. Y en el camino empezás a ver que hay un montón de estos grises, estas opciones y tener como esa cintura y esa capacidad de adaptarte a este mercado que está en condición de cambio, sobre todo en este país. Sí, o sea, yo no lo digo como una crítica a pensar en grano. O sea, realmente está buenísimo que cualquier emprendedor diga yo quiero ser el próximo baterín y quiero armar una empresa de mil palos. Yo lo que sí digo es, después hay otro tema que también tiene que ver, que es con la calidad de vida. O sea, yo me acuerdo que una vez fui a una charla con los de Auxedo, que es uno de los unicornios, que acababan de, creo que, vender en 6.500 palos o la última ronda, una versión de 6.500 palos o una cosa así. Y le preguntaba a alguien al founder si era glamoroso ser un unicornio. Y la respuesta del founder fue para nada. O sea, tengo 600 empleados, 80 inversores, estoy todo el día en un avión. Yo no sé si quiero eso. ¿Viste? Entonces es como encontrar ese equilibrio. ¿Quiero hacer algo grande? Sí. ¿Quiero hacer algo convicioso? Sí. ¿Quiero ganar mucha plata? También. Pero hay grises. O sea, tal vez podés ganar mucha plata no teniendo esa dinámica. ¿Viste? Sí, sí. Podés ganar mucha plata y llevar a tu hijo a fútbol el sábado de la mañana. Tal cual, sí. Con esto que decías que te gusta leer, estar actualizándote, escuchando podcast, ¿hay alguna historia de algún emprendedor en particular que te haya llamado la atención? Que digas, bueno, este camino me parece admirable o esta característica de esta persona me parece que es un caminito a seguir, alguien así que resalte el montón. Bueno, nada. En Argentina están los típicos, que son los que pusieron, si querés, Argentina en el mapa, de Galperino, de Globand, etc. Yo, si querés, no digo, admiro, tal vez no es la palabra correcta, pero admito que es muy difícil replicar eso. Entonces, tal vez apunto a emprendedores, de hecho no recuerdo ni el nombre, pero hay varios casos en el mundo SaaS, que es en el rumbo en el que estoy yo, cuando hicieron Basecamp, que es un software que conocí en Estados Unidos, que, nada, tienen 25.000 clientes, 60 empleados, y es una empresa que tal vez gana 100 millones de dólares por año, y el founder está en la casa tranquilo, tal vez no lo conoce nadie, pero se la lleva toda y hace algo que lo divierte. Y nada, es un tema de ego también. Y es un tema de impacto también. O sea, por supuesto no puedes negar el impacto que tiene un unicornio. Nada, es ese mix de calidad de vida, impacto, ego, riesgo, retorno. Si vos salís a levantar 4.000 rondas, vos la sacás de la cancha o nada, no hay gris. Vos levantaste 4 rondas y o la vendés en una fortuna o no vas a ganar plata. Y nada, yo no sé si es un trade-off que tiene sentido para todos. Que vos digas, che, pará, tengo que invertir 10 años en esto, cuando la matemática está en contra mía, tal vez, ojo, mirá los distintos caminos. Claro. No quiero que eso se choque con, viste, no, porque vos no pensás en grande, viste, que es medio el argumento de la otra cara de esa moneda. No, 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 está clarísimo que sí pensás en grande. Sí, no, tal vez no tan en grande, si querés. Pienso en mediano, llámalo. Llámalo como quieras, viste, pero, nada, yo por lo menos la veo así. Tengo mucho emprendedor que está en esa película y bueno, nada, espectacular. Gracias, gracias por tu tiempo. Somos unos privilegiados que aceptaste compartir este café. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes, tuve un día de hoy. Gracias, Fabi. Desde que estamos juntos en el aire No trates de entenderlo, es una obsesión, te fuiste muy lejos.